Unos señores que se van a Alemania en su día, migrantes, ¿no? Se llama El Sanustiano. Hasta un pueblo de Alemania ha llegado El Sanustiano con más de cuarenta años y de profesión en el campo a ganarse la bichuela y ahorrar algunos marcos y que pueda la parienta comprar algunos marranos. Yo no creo que al sombrero les toque la tóngola y a esos gachos traqueados que viven de nada que los roban, los roban, que los roban, los roban que los roban, los roban con cuatro palabritas y a los roban. Al principio se acedula sobre toda la soleada y esa gente echa muriando. No se lo entiende ni a tal Menos mal que algunas veces la embajada cultural les mandan a Julio Iglesias que los roban, los roban, los roban, los roban y a esos gachos traqueados que viven de nada que los roban, los roban, los roban que los roban, los roban que los roban, los roban con cuatro palabritas finas los roban Y así se acaba la historia del bueno del salustiano de tanto apencarlo hueso Otro gallo le ha cantado el de ahogarte que el obrero de cachondeo estarto Si no hubiera ido a Alemania no hubiera aprendido tanto Yo no creo que el sombrero le toque en la tóngola y a esos gachos traqueados que viven de nada que los roban, los roban que los roban, los roban que los roban, los roban con cuatro palabritas finas los roban que los roban, los roban que los roban, los roban que los roban, los roban con cuatro palabritas finas los roban Gracias. Gracias. Gracias.